Todo quedó listo para que el presidente Martín Vizcarra afronte este viernes un proceso de destitución que impulsó en su contra el Congreso de Perú. La decisión del Tribunal Constitucional habilita al Parlamento peruano a continuar con el proceso de vacancia presidencial. La máxima corte de este país considera que no hay urgencia para suspender la vacancia porque a criterio de los magistrados no es un tema que sea inminentemente irreparable. Así las cosas, se espera que el mandatario se presente este viernes a las 10 de la mañana en el Parlamento o lo represente su abogado. Los legisladores necesitan 87 votos para declarar la vacancia presidencial por incapacidad moral pero existe incertidumbre porque los diputados no cuentan con los votos suficientes. Algunos grupos políticos cambiaron su posición luego de que el jefe del Parlamento, Manuel Merino, y otros legisladores fueron expuestos de conspirar y llamar a altos mandos militares antes de que el Pleno del Congreso aprobara la moción que autoriza el impeachment. Por eso, representantes de algunos partidos anunciaron que no apoyarán la vacancia presidencial. Con escasos aliados, Martín Vizcarra lista su estrategia para enfrentar a un Parlamento opositor. El mandatario tiene el desafío de defender su cargo y conservar la confianza de los peruanos.